Hola chicos, bueno, soy yo de vuelta, así que vamos a hacer un par de misiones, y nada, después ya me tengo que ir a dormir porque ya es muy tarde. Así que nada, voy a jugar esta partida y ya después a dormir. Igual me duele la garganta porque me hice una cirugía para sacarme una muela y literalmente me hicieron como 5 puntos, pero nada, me estoy recuperando de eso. Así que, no puedo tragar mi saliva, pero bueno, ya estoy harto, uy, ¿cómo me sacó la vida eso? Uy, encima me anda mal el wifi. No sé por qué me anda mal, porque, ah, sí. Estoy con otro wifi, por eso me anda mal. No, estoy con el wifi de siempre, porque en mi casa hay dos. De diferente empresa, obviamente. Y estoy con el que está más lejos de mi casa, pero... Va a ser un problema esto. Sí, sí, así obviamente voy a... Voy a cortar porque me... Ya perdimos, creo. Me voy a tomar mi castilla y me voy a dormir porque... Como que me está empezando a doler donde me operaron, pero bueno. Mientras no se infecte ni nada, no voy a estar bien. Aparte me anda re mal esto. Sí, 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 sí. Bueno. Me anda re mal. Ya perdí. Bueno Es un Tengo el internet de mierda Que hijo de rey Dios mio Bueno ya fue Nos vemos chicos Saludos Encima que no puedo hablar bien Porque no puedo abrir Bien la boca Pero bueno Nos vemos otro día O en otro video Cuando me conecte al otro wifi Así que nada saludos